Aplausos Maestro, usted partió como sus estudiantes, cantando en coros estudiantiles. Y diría, lo vamos a celebrar con su coro, el coro del Colegio de Inglaterra. Adelante. Aplausos 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 Marchando el molinero va, diciendo sola su cantar por el tribunal. Cantando su canción, cantando su canción, tendida la canción del sol en su molino ríe ya. Y canta, 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 alegre y contento está. Marchando el molinero va, diciendo sola su cantar por el tribunal. Cantando su canción, cantando su canción, cantando su canción, tendida la canción del sol en su molino ríe ya. Y canta, 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 alegre y contento está. Aplausos 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 Atención. y espero que me escuchen me ha llamado mucho la atención este año me han dicho muchas veces que me voy el próximo año pero creo que no me han dicho voy a considerar todavía estar un ratón en el año 1975 en el año 1975 yo empezaba a trabajar y había un tema que conquistaba a un montón de personas un día estaba almorzando y unos locos me dijeron señor conoce ese tema era como el libro nacional del barroquero antiguo yo le dije si pero es muy difícil de verdad llevamos meses sacándolo si nos sale algún error ustedes pero si nos sale bien por favor sea muy difusivo y cariñoso por favor por favor Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Bum, la, 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 Los perros Los perros Los perros Cuando llegaron los santos A brillar el alboroto San Pedro estaba trotando Con los pantalones rotos Vamos a preguntar ¡Vamos al carnaval! ¡Vamos al carnaval! Gracias. 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 Gracias.